¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Y para mi particularmente es una mala noticia Porque no me gustan este tipo de juegos Episódicos Se rumorea Que Final Fantasy 7 Remake Si, el tan anunciado Final Fantasy 7 Remake Que va a salir para Playstation 4 Podría salir en formato Episódico La fórmula tan Utilizada en los últimos tiempos Por muchos juegos como por ejemplo Life of Strange O Resident Evil Pues la implementa Final Fantasy 7 Remake O la podría implementar Durante la Playstation Experience Square Enix Pues ha sorprendido a propios extraños Con este primer gameplay De Final Fantasy 7 Remake Centrado en los primeros niveles De uno de los reactores Mako De Shinra en la ciudad de Midgard Este vídeo fue seguido de una nota De prensa oficial Que apuntaría a que el juego Pues saldría en formato Episódico Pues bueno Es decir Por partes ¿No? Por fascículos ¿No? Que digo yo Es algo que realmente a mi no me gusta Y que odio sinceramente Durante el pasado fin de semana La nota de prensa dice lo siguiente Durante el pasado fin de semana En la Playstation Experience en San Francisco Square Enix debutó con un nuevo trailer Final Fantasy 7 Remake El completo remake del galardonado Final Fantasy 7 El nuevo trailer Ofrece las primeras escenas CG Y escenas de gameplay Final Fantasy 7 Remake Saldrá como una serie de multipartes Con cada una Ofreciendo una experiencia única O sea que Más claro Agua Y a mi sinceramente Pues no me gusta Habrá que esperar A que salgan todos los episodios Y se dignen de hacer Un juego físico Vamos a ver Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao